Domingo 19 de noviembre de 2017 Primera lectura Lectura del libro de los proverbios Una buena ama de casa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas El corazón de su marido confía en ella y no le faltará compensación Ella le hace el bien y nunca el mal todos los días de su vida Se procura la lana y el lino y trabaja de buena gana con sus manos Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso Abre su mano al desvalido y tiende sus brazos al indigente Engañoso es el encanto y vana la hermosura La mujer que teme al Señor merece ser alabada Entréguenle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben públicamente Palabra de Dios Salmo responsorial Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás dichoso, te irá bien Dichoso el que teme al Señor Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa Dichoso el que teme al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Dichoso el que teme al Señor Segunda lectura Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento No es necesario que les escriba Ustedes saben perfectamente Que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad La destrucción caerá sobre ellos repentinamente Como los dolores de parto sobre una mujer embarazada Y nadie podrá escapar Pero ustedes, hermanos No viven en las tinieblas para que ese día Los sorprenda como un ladrón Todos ustedes son hijos de la luz Hijos del día Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas No nos durmamos entonces como hacen los otros Permanezcamos despiertos y seamos sobrios Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 25 Versículos del 14 al 30 En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola Un hombre al irse de viaje Llamó a sus empleados Y los dejó encargados de sus bienes A uno le dejó cinco talentos de plata A otro dos A otro uno A cada cual según su capacidad Luego se marchó El que recibió cinco talentos Fue enseguida a negociar con ellos Y ganó otros cinco El que recibió dos Hizo lo mismo y ganó otros dos En cambio El que recibió uno Hizo un hoyo en la tierra Y escondió el dinero de su señor Al cabo de mucho tiempo Volvió el señor de aquellos empleados Y se puso a ajustar las cuentas con ellos Se acercó el que había recibido cinco talentos Y le presentó otros cinco diciendo Señor Cinco talentos me dejaste Mira He ganado otros cinco Su señor le dijo Muy bien Eres un empleado fiel y cumplidor Como has sido fiel en lo poco Te daré un cargo importante Pasa al banquete de tu señor Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo Señor Dos talentos me dejaste Mira He ganado otros dos Su señor le dijo Muy bien Eres un empleado fiel y cumplidor Como has sido fiel en lo poco Te daré un cargo importante Pasa al banquete de tu señor Finalmente Se acercó el que había recibido un talento y dijo Señor Sabía que eres exigente Que ciegas donde no siembras Y recoges donde no esparces Tuve miedo Y fui a esconder mi talento bajo la tierra Aquí tienes lo tuyo El señor le respondió Eres un empleado negligente y holgazán Con que sabías que ciego donde no siembro Y recojo donde no esparzo Pues debías haber puesto mi dinero en el banco Para que al volver yo Pudiera recoger lo mío con los intereses Quitadle el talento Y dádselo al que tiene diez Porque al que tiene se le dará Y le sobrará Pero al que no tiene Se le quitará hasta lo que tiene Y a ese empleado inútil Échenle fuera A las tinieblas Allí será el llanto y el rechinar de dientes Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas Es hermoso reencontrarnos aquí Reflexionando sobre las enseñanzas del Señor Gracias a todos los que estuvieron ahí Por sus hermosos mensajes Ahora les propongo Reflexionar sobre la palabra que acabamos de oír En este pasaje Pareciera que descubrimos un Dios severo Un Dios ambicioso Que solo se preocupa por su dinero Y por la eficacia de sus empleados Pero necesitamos No quedarnos en lo superficial del Evangelio Sino que debemos poder ir a lo profundo A la enseñanza que nos quiere dejar Algo en lo que debemos fijar la mirada Es que el Señor No deja a ningún obrero sin talento A todos Les da algo con lo que puedan fructificar A uno le da cinco A otro dos A otro uno Y a nosotros ¿Cuánto nos ha dado? Debemos pedir al Señor La gracia de descubrir Cuáles son esos talentos Y debemos pedir su ayuda Para no compararnos con aquellos Que puedan tener más O mejores talentos que los nuestros Puesto que el Señor Ha repartido los talentos De acuerdo a las capacidades de cada uno Los talentos No son un derecho Son un regalo Que el amor del Señor Nos hace Generalmente Un regalo se recibe Para usarlo Para ponerlo en acción Para compartirlo No lo recibimos Para guardarlo Sin destapar Y mantenerlo ajeno A nuestra vida Eso Fue precisamente Lo que hizo Aquel siervo del Evangelio No se detuvo A valorar La confianza Que le había dado Su Señor Ni lo valioso Del único talento Que poseía Ni lo mucho Que podía ganar Con él Simplemente Lo recibió Y escondió Lo desenterró Y entregó Por eso hermanos Oremos así Dame la gracia Señor De poner a trabajar Los regalos Los talentos Que me has dado Que no tema Arriesgar los talentos Que me has regalado Para así Hacerlos multiplicar Dame la confianza Necesaria Para poner Toda mi vida Al ruedo Y así Crecer en mi Plenitud personal Y en la extensión De tu reino Padre Ayúdanos A comprender Que lo que se nos ha dado Se multiplica Dándolo Es un tesoro Que hemos recibido Para gastarlo Invertirlo Y compartirlo Con todos Los demás Que así sea Mis queridos hermanos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Y hermanas De evangelio De hoy Es momento De dar gracias A Dios Por sus infinitas Bendiciones Querido Padre Te damos gracias Por un día Más de vida Te damos gracias Por las bendiciones Que a diario Nos provees Te pedimos Perdón De corazón Por nuestras faltas Y te pedimos Humildemente Que nos guíes Para ser mejores Cada día Y también te pedimos Que ayudes A nuestros hermanos Que tanto te necesitan Jesucristo Protégenos Y cúbrenos Con tu amor Amén Queridos hermanos Y hermanas Me llena de alegría Haber compartido Con ustedes Las enseñanzas De Jesús A través De su palabra En la Biblia Si quieres Orar con nosotros Todos los días Suscríbete A este canal Y no olvides Tildar la campanita Para luego Seleccionar La opción Recibir Todas las notificaciones De este canal Luego Haz clic En guardar Y así Recibirás avisos De cada nuevo Video que comparta Espero Te unas A esta comunidad De oración Que cada día Crece más y más Y que si lo deseas Compartas mis videos Para que de este modo Las enseñanzas De Jesús Llenen cada día Los corazones De más Y más hermanos ¡Gracias!